Mi hermana, ven acá, mira, ya lo que viene es diciembre y a mí me provoca como comerme una natilla. Hombre, no se diga más nada, mira, si ya los ingredientes los tenemos por allá. Bueno, mi hermana, busca la leche para montarla enseguida, que este fuego esté alentado. Mucho candelazo. Montamos litro y medio de leche. Y le vamos a echar aquí unas estilas de canela. Nosotros por acá tenemos fécula de maíz o más conocida como maicén. Aproximadamente hay 240 gramos. Nosotros como acá todos lo hacemos al loco. No utilizamos nada de medida y eso. Bueno, vamos a echarle leche. Eso y vamos batiendo con ayuda de un tenedor. O con lo que usted cuente. Miren, de esta manera nos tiene que quedar. Ah, les cuento que este poquito de leche yo lo había apartado. Y una leche fresca recién ordeñada. Bueno, esta leche ya está casi sirviendo. En este momento es que le vamos a echar fécula de maíz. Pero miren, esto tiene que ser así de a poquitico. Ve revuviéndole mi hermana enseguida. Y dándole palote enseguida. De poquitico. Que después se nos hacen los grumos y esas vainas. Miren cómo vas peciendo enseguida. Y enseguida le echamos el azúcar. Revuelve bien mi hermana. Aquí tengo medidas dos cucharitas de esencia de vainilla. Ahora se las vamos a echar. Revuelve mi hermana. Que ya eso está. Ya después de haberle echado la vainilla bajamos esto. Está rica. Ya. Con la vainilla. Y ahora sí la echamos en el molde o donde usted lo quiera echar. Yo lo voy a echar en esta totuma. Llevamos la natilla por 10 minutos a la nevera o por el tiempo que usted quiera. Mi hermana, trae la natilla. Hombre, si aquí la traigo. Miren. Ya está lista. Cuando usted vea que se despega aquí del molde. Porque ya. Ya está para comer. Ahora sí vamos a decorarla. Para decorarla vamos a echarle canela molida. O en polvo. Pero eso es el gusto de cada quien. Así es. Usted le puede echar yuca si quiere. O aullama. Miren. Y también para terminar la decorada le vamos a echar yuca. Si usted no tiene le puede echar lo que usted quiera. Al gusto de cada quien. ¿Qué vas a hacer ahí? Estoy haciendo un corazón aquí. Un corazón de las dos. Ay, es que quedó bonita mi hermana. Ay, mira, qué linda. Bueno, mi hermana. Ay, se va para atrás. Bueno, mi hermana. Sin tanto cuento vamos a comernos esto. Ven, búscate las galletas. Bueno, ahora sí vamos a probar a ver cómo nos quedó esta natilla. Echa, mi hermana. Miren, las vamos a comer con estas galletitas. Que son así medio saladitas. Que, uh, quedan mejor. Miren la consistencia que tienen. Parece una gelatina. Qué delicia. No esperen más y prepárense su natilla. Deliciosa, mi hermana. Está fresquecita. Ustedes pueden preparar esta natilla en casa. No necesitan tener experiencia ni nada de eso. Mejor dicho. Bueno, mi gente. Espero que les haya gustado este. Esta, esta vaina, mi hermana. Esta deliciosa natilla. En diciembre o cuando ustedes quieran. Bueno, mi gente. Chao, mi gente. Bendiciones y preparen la natilla.